Salvan Gallet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy probando la cámara frontal del LG G4. Me he ido a Lugo estos días, mañana me toca otro sitio y el domingo otro sitio. Yo vivo a tope la vida y nada, estamos aquí haciendo el gilipiche por la calle con las miradas asombrosas de la gente de... ¿Qué hace este tío hablando del teléfono? Pues sí, estamos hablando de un teléfono, señores y señoras, es así la nueva tecnología. Y nada, como habéis visto, esta semana ya he subido tres vídeos. Para la semana, Álvaro va a subir unos cuantos más. Yo tengo pendiente recibir el cable de la Smartband de Razer y así poderla probar, porque no puedo hacer absolutamente nada con ella. Y bueno, estoy probando la LG G4. Si habéis visitado la página de Facebook, he subido unas cuantas imágenes. Esto, Dios, espero sacar unas cuantas más para hacernos una idea de su calidad. Y lo probaré a fondo. La verdad es que me gusta bastante por ahora. Creo que mi misión en este revisado de este G4 de cuero es llorar al LG España para que no lo dejen quedar o sortear o algo. Por favor, LG España, no me pidáis que os lo devuelva. Me gusta demasiado este teléfono. Que tengo un Sony Xperia M4 Agua, Agua sí, Agua, y es malo como el suelo. Os lo cambio, de verdad, os lo cambio por este. No hace falta ni que me lo roguéis. Entonces, yo os lo doy así gratuitamente, porque soy una persona buena y bondadosa. Y nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Hace mucho que no vengo por aquí, la verdad. Y no me acuerdo muy bien de nada. La verdad es que estamos callejeando. Y si no me lo he atropellado, pues intentaremos ver un poco de la ciudad. Que hace muchos años que no vengo. La muralla. Y bueno, después empezaremos la ronda de copas y pinchos. Hasta que el cuerpo aguante. Y poco más. No quiero hacer un vídeo muy largo, porque si no esto no viene encima. La verdad es que la gente aquí me mira como en plan, este tío es tonto. Debe ser la primera vez que ven algo así. Es demasiado moderno para estos lucenses. Espero que nadie me escuche, porque voy a correr por luego adelante, escapando de la ira de esta gente de la muralla. Y bueno. Hasta aquí os voy a dejar. Ya si eso, cuando vaya un poco piripi, grabaré algo más. Os voy a dar una instantánea de la muralla, para que veáis. Estás toda guapa, eh. Uh, colega. Y poco más. Yo y mi querida novia nos vamos a dar un paseo por ahí. Y ya grabaré algo más tarde. Así que nada. Sed buenos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiósito. 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 Adiósito.